bienvenido a la página de presentación oficial del programa entrenamiento mental en el tenis te habla Gabriel González y seguramente ya me conozcas de otros programas de entrenamiento de tenis tanto online como offline en pista de tenis ya conozcas mi estilo de enseñanza por lo que te podrás hacer una idea de la calidad de este programa de entrenamiento y del impacto que tendrás en tu juego de tenis es muy posible también si ya me conoces estés ansioso por ir directamente adquirir este programa y entrar en el área privada para comenzar a entrenar tu mente de una manera más en el caso de que no me conozcas con anterioridad a este vídeo lo que te recomiendo es que leas esta página con mucha atención de principio a fin sí sí de principio a fin sé que es una página muy larga pero vale la pena de verdad no te arrepentirás valdrá la pena ya que la información que encontrarás en esta página cambiará por completo tu manera de ver y enfocar tu entrenamiento de tenis esto será un antes y un después en el interior de tu mente como tenis estoy tan seguro de la calidad de este programa entrenamiento como no quiero que busques en tu mente ningún tipo de excusa y te pierdas esta increíble oportunidad quiero que tú no asumas ningún tipo de riesgo de compra por ello he decidido asumir el 100% del reino diseñando esta garantía de satisfacción total diseñada para el 99% de los tenistas que son honestos como tú pero que son naturalmente escépticos de esta manera puedes relajarte sin ningún tipo de presión o riesgo de compra lo que me interesa es que estés completamente satisfecho para que seas mi alumno de por vida y poder ayudarte en todas tus fases como de vista por ello si este programa no era lo que tú esperabas o no te gusta solo dímelo y te reembolsare rápida y cortesmente el 100% de lo que pagaste por este programa no importa si estás convencido de que esta es una oferta inmejorable y si estás seguro el valor de este programa de entrenamiento mental en el tenis quiero respaldar tu compra con mi garantía incondicional de la devolución completa de tu dinero es verdad te doy 60 días enteros para revisar los 10 módulos del programa de entrenamiento mental en el tenis más los bonos y si no estás absolutamente satisfecho solo dime y como te dije anteriormente te reembolsare rápida y cortesmente el 100% de lo que pagaste por este programa para mí tu satisfacción es lo primero estás preparado para sumergirte en el fascinante mundo del entrenamiento mental en el tenis y aprender cuáles son las principales técnicas que utilizan los técnicos profesionales para aumentar la confianza en su juego de tenis y cómo tú puedes utilizar estas técnicas en tus entrenamientos y en tus partidos también aprenderás cómo puedes minimizar la presión psicológica que se produce en los partidos de tenis que son más importantes para ti aprenderás también cómo hacen los jugadores profesionales para aguantar largas jornadas de entrenamiento y vivir torneo tras torneo con un nivel de motivación muy alto cómo puedes desarrollar una fortaleza mental sólida para no venirte abajo cuando el partido se complica aprenderás también cuáles son las técnicas más efectivas para realizar cambios de hábitos en tus entrenamientos de tenis también aprenderás cuál es la relación existente entre tu alimentación y la instauración de nuevos hábitos de entrenamiento en tu cerebro aprenderás cómo puedes tener el control de tu mente para no ser víctima del azar como tenista es decir no depender de si tienes un buen día o un mal día que condicione tu juego de tenis aprenderás como muchos jugadores del circuito atp eligen cuidadosamente su estilo de ropa y el color de la misma ya que esto tiene un impacto en su juego de tenis y en la percepción que sus rivales tienen de ellos en su mente subconsciente aprenderás cómo dominar la visualización consciente y la visualización subconsciente para aplicarla en tus partidos de tenis veremos casos de tenistas profesionales que han practicado ambas técnicas tanto la de visualización consciente como la de visualización subconsciente les han dado muy buenos resultados veremos cómo funciona el lenguaje corporal en los partidos de tenis y cómo esto puede beneficiar o perjudicar tu nivel de juego te enseñaré cómo enviar señales a tu mente subconsciente a través de tu cuerpo para que se acelere y no se entorpezca el proceso de cambio en tu entrenamiento mental en el tenis veremos cómo llegar a jugar en la zona el estado de rendimiento óptimo que te permitirá desarrollar tu mejor tenis y al que muy pocos jugadores saben cómo llegar a conseguirlo veremos cómo debes respirar en la pista de tenis si quieres optimizar al máximo tu energía durante los partidos más duros veremos cómo los tenistas profesionales utilizan la meditación dentro y fuera de la pista para potenciar su juego de tenis también veremos ejercicios prácticos para que logres entrar en un estado mental de meditación durante el punto y las ventajas que esto tiene en tu juego táctico te enseñaré cómo construir tu propia hoja de ruta al entrenar tu mente como tenis y poder así evitar los tropiezos típicos en este proceso de transformación y fortalecimiento mental tenemos cómo puedes medir tus progresos día a día en tu entrenamiento mental en el tenis de una manera objetiva y cómo cambiar tendencia en los resultados no deseados si ya me conoces sabes que siempre doy mucho más de lo que prometo por ello voy a darte todo lo que esté a mi alcance para ayudarte a tener los mejores resultados y progresos en tu fortaleza mental como tenis por ello he considerado que dejaré que tengas acceso de por vida a esta área privada mientras exigna y una vez comprado el producto pasarás a formar parte de una pequeña comunidad privada para que tu entrenamiento mental no termine con la compra del producto mi idea no es venderte algo y dejarte solo sino que cada nuevo mes después de tu compra y durante un periodo de seis meses después de que has adquirido tu programa de entrenamiento mental es que comienza una de las partes más interesantes de este entrenamiento cada nuevo mes encontrarás nuevos módulos para entrenar tu mente además de los 10 módulos de entrenamiento mental en el tenis que ya tenías es decir que al finalizar esos seis meses habrás recibido el equivalente a la segunda parte de otro programa de entrenamiento mental en el tenis es decir que si permaneces los siguientes seis meses después de tu compra entrando al área privada recibirás muchos más módulos de entrenamiento por valor igual o superior al que pagaste por este curso en pocas palabras es como si te estuviese obsequiando otro programa de entrenamiento mental en el tenis completamente nuevo completamente gratis esta es la segunda parte del programa entrenamiento mental en el tenis además en esta pequeña comunidad privada podrás plantear tus dudas en la sección de comentarios y yo ayudarte en todo lo que pueda también otros miembros podrán aportar sus puntos de vista o simplemente aprender de las dudas de otros miembros la idea es que exista una retroalimentación constante de todos para seguir progresando en una especie de asesoría incluida de manera indirecta en la sección de comentarios en esta área privada podrás repasar los módulos todas las veces que quieras dejar comentarios aprender de las experiencias de otros jugadores que también están trabajando duro para conseguir la tan anhelada fortaleza mental en el tenis y como si esto fuera poco en esta área privada iré aportando tutoriales en vídeo sobre cómo realizo el seguimiento y medición del progreso en el entrenamiento mental en el tenis para que tú mismo aprendas a hacerlo y así como también puedas descargarte mis propias plantillas y rellenarlas con tus datos esto es sólo una pequeña parte de todo lo que aprenderás en este programa de entrenamiento mental en el tenis si quieres saber con detalle lo que este programa de entrenamiento puede hacer por ti como tenis no debes perderte ni una sola línea de las que aquí están escritas esto te dará una visión completa del cambio mental que experimentarás bien nos vemos dentro del área privada del programa entrenamiento mental en el tenis en nuestra comunidad privada de jugadores que como tú están trabajando muy duro para lograr la tan anhelada fortaleza mental como tenis en esta área privada además te tengo preparadas sorpresas muy positivas que te ayudarán a sentir la fortaleza mental en todos tus golpes quieres saber cuáles son todas esas sorpresas si lees con cuidado esta página hasta el final lo averiguarás y 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